Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Visítala por favor o jugaremos a Fernanfloo para pintar Bueno, empecemos Aquí podemos ver a Fernanfloo con su gorra de Luigi normalito Pero nuestro deber aquí es pintarlo Y también está con su perrito Bueno chicos, aquí nosotros vamos a intentar pintarlo bien Como pueden ver pues me salió un poquito de la gorra Pero eso no importa Porque en realidad al final yo voy a quitarle esas imperfecciones que acabo de hacer Para que el dibujo no se vea feo Este juego es poco a poco O sea si escoge un color tienes que pintar y rellenarlo No como otros que solo hundes lo que quieres pintar y ya se completa todo Así que vamos a demorar un poco más en este Como vieron acabo de hacer una raya horrible fuera de la gorra Pero no importa Y también en la letra N de la gorra Ya casi en realidad terminamos con esta parte Y seguiremos Como saben el perrito de Fernanfloo es blanco Así que yo no lo voy a pintar Y pues eso pues si nos ahorra un poco más de tiempo Ya solo estoy quitando algunos espacios en blanco Que sin darme cuenta le había dejado Y también he traspasado un poco el color verde a la cara de Fernanfloo Bueno chicos Ya estamos que terminamos Como les dije estoy tapando ya los espacios en blanco Como vieron ya terminamos con este color Así que agarraremos este amarillo para la L de Luigi O sea en la gorra de Fernanfloo Ya que tenía un poco pintado con verde accidentalmente Ahora pasaremos a esto que es más como un amarillo dorado O sea más brillantico y un poco más oscuro Y se preguntarán para qué lo voy a utilizar Pues bueno en este dibujo Hay algunas cosas que no se pintan Por lo menos una de ellas es estas líneas Que hay Algunas se pintan y otras no Para que se logre ver la diferencia Y otra cosa que tampoco se pinta Es la El alrededor Porque ustedes saben que la L de Luigi En la gorra de Fernanfloo Está cubierta O sea tiene Está adentro más bien De un circulito blanco Y bueno ya que es blanco No es necesario pintarlo Así que esto Así ustedes le pasen cualquier color por encima Va a seguir Igual Bueno continuemos Ya no falta mucho Solo faltan unas Tres o cuatro rayas aproximadamente Y bueno También accidentalmente chicos Sin culpa sobrepase este dorado Para la gorra de Fernanfloo Y eso pues se lo quitamos al final No importa si ya la pintamos Y ahora La pasamos horrible Para la cara De Fernanfloo O sea de verdad Tiene todos los dientes De color amarillo Debe ser que no se los lava Bueno Continuemos Ya casi terminamos Terminamos con esta raya Y ya Perfecto este espacio Y bueno Ahora podemos pasar Al color piel Para quitar esos manchones Tan feos Que acabo de hacer Obviamente Que por dentro De sus dientes No va a ser de color piel Y también pintar perro Pero bueno Así que Eso como les dije Ahorita quito Todas estas imperfecciones Ahorita ando bastante Concentrada Como para No seguir saliéndonos Y todo eso ¿Ven? Exacto Por aquí Y solo falta Por esta parte Y hasta también Le he pintado La parte Del cabello A Fernanfloo De este color Perfecto Solo nos falta Esta partecita abajo Y listo Y listo ¿Ven? O sea El cuello Vamos muy bien Perfecto Ya terminamos El cuello Y chicos De verdad Andaba pues Como que tan concentrado En pintar La cara De Fernanfloo Que como saben Los dientes No se pintaba Pero yo sin culpa Hice algunos rayones Por encima Y viendo esos rayones Me confundí Y casi que pinto Toda la boca Pensando que iba ese color Y ya cuando reaccioné También no hay color Pues me di cuenta Pero eso Fácilmente ahorita Lo quitamos Esta parte Está un poco difícil Ya que Lo que tenemos Para pintar Es un poquito grueso Y la puntita Del cabello De Fernanfloo Pues es bastante finita Con este rojo Vamos a pintarle La boca por dentro A Fernanfloo Ya que Es como cuando Le está hablando Se le ve a las personas Es la lengua Y no tanto Los dientes Entonces por eso Es que se le va a pintar Rojo Y no blanco Que sería otra opción Obviamente Si fuera blanco Eso le dejaría También como En algunas cosas Que no se puede pintar Aquí también tenemos La opción del borrador Y para eso Lo vamos a utilizar En el perrito Ya que es blanco Así que No lo vamos a pintar Aunque Si está la opción De poder pintarlo Ok Continuemos Aquí vamos a agarrar El color piel Porque ya terminamos Le estoy quitando Esas imperfecciones Que dejé Alrededor de la boca De Fernanfloo Y aquí quitándoselas Pues ahora Habrá que agarrar El color rojo Y volver a pintar La parte Inferior De la boca Ya que Se la dejé Se la dejé Despintada No despintada Sino Pintada con color piel Y esta vez Vamos a hacerlo Con bastante Bastante cuidado Para que no Volvamos a fallar Muy bien Ahora sí Ni siquiera se nota Podemos continuar Con unas partes Que sin culpa Las hice De color piel Que son La parte de la gorra Perfecto Yo pensé Que había Cambiado color Y yo aquí Hice una mancha En las rayitas Y me acabo de dar cuenta En mi cosa De concentración Y todo eso Pues me faltó Una parte Es decir Una rayita Que nos faltaba Bueno chicos Ya hemos terminado Así que espero Que les haya gustado Este video Y recuerden Visitarjuegos.net Hasta la próxima